Siento que me estoy haciendo viejo Y busco la felicidad Mi reflejo en el espejo Manejo y quedo perplejo Mis arrugas me dicen que me estoy haciendo viejo Y no me quejo Llego el fin de semana y no festejo No veo bien de lejos, necesito un cachalejo Poco me llaman Saxia y ahora me llaman Raúl Me vuelto un gruñón, mi mujer me llama Cruz Si quieres tú la juventud, enterramos en mi ataúd Te no salgo de whisky cuando salgo este vermouth Lleno este baúl con las ilusiones cumplidas Aprendí de las caídas y las lágrimas perdidas Lo que más me jode es pensar en las despedidas Que vendrán, curarán tus carizas, mis heridas Se han apoderado los pelos de mis orejas, de mis cejas Y cuando salgo luego con parejas Este año nos alive el especial de noche vieja Repito mil veces la misma historia, amor aleja Siento que me estoy haciendo viejo, una ruga me da consejo y me trae la tranquilidad Siento que me estoy haciendo viejo y he olvidado mi complejo, serán cosas de la edad Siento que me estoy haciendo viejo, me he mirado en el espejo y he visto la realidad Siento que me estoy haciendo viejo, que mi músculo es pellejo y busco la felicidad De fiesta me cuesta, mejor duermo la siesta Vemos un par de peris y a las 12 estos se acuestan El ruido me molesta, mi rap ya no es protesta Y ahora que estoy calvo quiero dejarme una cresta Mi mayor terror es el sonido del despertador El día que me hice mayor cuando alguien me llamó señor Nada mejor que hacerme viejo con tu amor Por favor que alguien me dé un ibuprofeno pa'l dolor El tiempo pasa rápido y mi cuerpo va más lento Siento que me pudro por el olor de mi aliento Me presento, soy saxia, la raza represento Yo crecí escuchando el club de los poetas violentos Ya soy un pureta aunque me veo como un niño Queda tu careta de enfada y lánzame un guiño Cariño, tienes el día, sos o te lo aliño Si lo ves todo oscuro tengo un pincel, te lo diño Las pelis que me molan están pasadas de moda Vivo con Terminator, robo con Batman y Choda Ahora el raper molón, viste la cos y bebe soda En mi generación gorraba atrás y una pistola Cumplo otro año y aprendí a no hacerme daño Recojo la experiencia que encuentro en cada peldaño Yo no busco tu fama ni tu escaño Como antaño la tengo de gran tamaño La rima Raúl Castaño Siento que me estoy haciendo viejo Una ruga me da consejo y me trae la tranquilidad Siento que me estoy haciendo viejo Y he olvidado mi complejo Serán cosas de la edad Siento que me estoy haciendo viejo Me he mirado en el espejo y he visto la realidad Siento que me estoy haciendo viejo Que mi músculo es bellejo y busco la felicidad Siento que me estoy haciendo viejo Siento que me estoy haciendo viejo Siento que me estoy haciendo viejo Gracias por ver el video.